La buscó otra vez, la luz queda para la izquierda, el remate que rebota, gol, 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 rebotó la pelota, la tomó el hombre de la luz, no sé si no fue Neira el que le pegó a la pelota, el de zapatos rojos, rebotó la pelota y apareció el futbolista de la luz, pegándola a ella, venciendo al arquero Tiago Cardoso y concretando la apertura del partido, bastante oportuna la luz en ese rebote, Tato, 1 a 0. En el primer ataque de la luz, llega la apertura Tato. Sí, ninguno de los dos equipos había tirado al arco, este es el primer tiro del partido, pero le pegó muy bien el jugador de la luz, no tuvo nada que hacer Tiago Cardoso. Todos los respostos siempre están en la gran esquina de Mirbeck, representante oficial General Motors, Mirbeck, Cerro Largo y Chegui, chorizos extra Cativelli, siempre invitados, nunca igualados, Cativelli es Cativelli. Bueno, ¿quién fue el que hizo el gol? Neira, yo le decía, me parecía que había sido Neira, le pegó a la pelota Neira y marcó la apertura. Pero además cómo le pegó, ¿no? Porque apuntó y en caída al ángulo. Bueno, está ganando la luz 1 a 0 y espero que este fantasma de la Copa Uruguay no sobrevuele hoy, ¿no? La está buscando Peñarol otra vez, córner que va a tomar Peñarol que está perdiendo por 1 a 0, Tato, decime. Está tratando de encontrar la claridad Peñarol, evidentemente que hasta el minuto 9 era el que más había atacado, el que tenía la pelota, pero tiene que encontrar la claridad y la paciencia para manejar la pelota de un lado hacia el otro hasta encontrar el pase en profundidad o el último pase o el tiro al arco. Bueno, hay córner que va a tomar en América contra la Colombia, es el Pato Sánchez. Va a ir el Pato, viene el centro, la peina menos hacia atrás, llegó. ¡Ay! ¿Cómo no entró esa pelota? ¿Cómo no entró esa pelota? Le entró a pegar por la punta derecha, Rack. Increíble, la sacó, era gol, la sacó Rack, rebotó en alguien, increíble que no entró. Y es córner que va a tomar Peñarol, aliento para el carbonero. Córner que va a tomar Peñarol, el Pato Sánchez le va a pegar la pelota. Ahora, primer gol que le convierte a Peñarol en el campeonato uruguayo. Le pega la pelota al Pato, muy cerrado. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Menose, Menose, Menose. ¡Impresionante! El centro bien cerrado del Pato y puso la pierna a Menose. A los 13 minutos para encontrar el partido. Lo merecía, lo merecía Peñarol porque había sido más. Y Menose pone el partido 1-1, Tato. Y bueno, evidentemente Peñarol no merecía ir perdiendo, pero después que vas perdiendo, lo más saludable es hacer un gol enseguida. No, que no entre el nerviosismo y que no se pase el nerviosismo hacia la tribuna. Me dice el Tato, Peñarol puede mucho más, tiene que jugar mucho más y es así. Amarilla para el árbitro, para el arquero. Se sacó amarilla el mismo, el árbitro. Amarilla para Ramiro Vende. El arquero de La Luz, tiro penal que va a tomar Arezzo, creo que ya ni lo fue a revisar. Ya lo dio, lo concedió. Ya le dijeron que sí, que no hay dudas. Le va a pegar Arezzo, penal para Peñarol, vamos. Puede ponerse 2-1 Peñarol en un partido realmente complejo, complicado. Arezzo, Arco de la Colombes, vamos Arezzo. Tiro penal para Peñarol, 1-1 el marcador. Ahí va Arezzo, llega, tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Arezzo! A la punta izquierda, la pelota, a la derecha, se tiró el arquero. Y Arezzo pone el partido 2-1 cuando se termina la primera parte. Arezzo, a los 52 minutos, pone a Peñarol 2, que no lo merecía, pero qué importa. La luz 1, gana Peñarol en el Estadio Centenario, Tato. Muy bien pateado, espectacularmente pateado. Cero chance para el arquero. Y bueno, por más que no lo merecía, bienvenido sea. Peñarol. Fútbol, a lo Peñarol. ¡Peñarol! Va a entrar en Peñarol. ¿Qué número tiene Milán? ¿27 puede ser? 20, cambió. Ah, cambió al 20, al 20 Milán. Bueno, Pedrito Milán, córner que va a tomar la luz. 19 minutos de un partido complicado para Peñarol por ahora, eh. Va bien el córner, Olímpica contra el Colombe. Viene el centro, golpe de cabeza, rebote. La va a buscar otra vez la luz, centro al área. La va sacando de contragolpe, Peñarol buscó Kevin Méndez, no pudo ser. Ganó Matías de los Santos, otro balón al área, la van a peinar. La saca Menose como puede. Por la derecha, Rossi. Ahí va Rossi. Rossi viene por acá. Rossi que la lleva. Rossi, Rossi. Sigue Rossi. Rossi coloca la pelota al medio. Buena jugada. Va para el cachete, Sarabia con Kevin Méndez. Pelota para la Quintana. Pica la Quintana, la bajó en el área. Enganchó, escapó la Quintana, se fue. ¡Está! ¡Ah! ¡Oh, la ancho! ¡Oh! ¡Gol! ¡Areso! ¡Gol! De Peñarol Matías, Areso. A los 20 minutos. Es una jugada que la inició Rossi. Por donde yo creo debe jugar. Por la derecha. Porque por ahí se siente más confiado. Después, bueno, el pase en profundidad. La velocidad. Y el cambio. El flash. La Quintana, tremendo. Y después aparece Areso. A los 20 minutos, para mí lo liquida Peñarol ahora sí. Areso, Peñarol 3. La luz 1. ¡Vamos, Peñarol! Lo que hablamos, ¿no? Hay que buscar el juego por un lado y el cambio para aprovechar el espacio vacío. La velocidad de la Quintana, que la hizo muy bien. Y hizo tanto Rossi como la Quintana la jugada que tenían que hacer. Peñarol. ¡Fútbol a lo Peñarol! ¡Peñarol! Y no informa Catebelli en promoción de su inimitable extra. Gana peor 3-1. ¡Oh! Se vino con la pelota a la luz. Se escapó y fue una notable jugada. Gol. Gol de la luz. Gol de la luz. Solo entró para definir el número 9. Rolón. Lo dejaron hacer a Rolón. A los 37 minutos. Gran mañón del área. Tiró de zurda. Y a los 37 le pone un toque de incertidumbre al final del partido, Tato. Sí, evidentemente que no se veía el gol por ningún lado. Pero bueno, no hay que confiarse. Es lo que me dijo Tato. No hay que confiarse. Yo como que me confío un poquito. Y Rolón. ¿Rolón o Rolón? No sé cómo. Rolón. Rolón. Pon el partido 3-2 ahora. Vamos Peñarol, vamos. 3-2 el match. Ataca Peñarol. Va buscando el aurinegro por la zona central. La busca Kevin Méndez. Toca la pelota. Muy buen pase. Filtrado. Ataca por la izquierda. Peor. Centro. Buscar eso. Y se queda con la pelota el guardameta del equipo de la luz. Cuando trató de penetrar Peñarol sale por la izquierda ahora el equipo de la luz. Está llevándose al número 7. La va a dominar Bocelli. Trata de marcar Peñarol. Insiste la luz ahora. 38 minutos. Estaba como aletargado el partido y este gol lo sacudió. 5 de la tarde. Arriba viene buscando la rollón. Se viene la luz. Cuidado. Allá va. Hay que cerrar. Al ataque por la punta derecha. Centro. Gol, rollón. Gol, rollón. Digo, hay que cerrar, rollón. Bueno, rollón a los 41 minutos. Se escapó por la derecha el jugador de la luz. Y rollón puso el partido a los 41 minutos. 3 a 3. Se durmió Peñarol. Le jugaron por la derecha. Una gran subida. Y apareció rollón a poner el 3 a 3. Increíble. Un partido que estaba prácticamente cerrado. Peñarol le dio vida. Y Ubichu comió, como dice usted. Es lo que está pasando últimamente, no solamente en este partido. ¿Cuántos partidos uno ve donde hay este tipo de reacciones? Bueno, y ahora hay problemas con alguien de Peñarol y alguien de la luz. No sé qué pasó. A ver, agarrá el micrófono. Y dos rojas para Peñarol. Bueno. Hubo problemas porque vino a gritar a la tribuna. Pensaron que lo estaba gritando al banco. Y se armó el lío. Bueno, rollón fue a gritar con los hinchas de la luz. No fue a provocar al banco. Pero bueno, evidentemente eso provocó la reacción. ¿En el banco de suplentes o en los titulares, Edgardo? ¿En el banco de suplentes fueron las dos rojas? Bueno, vamos a ver quiénes son. Bueno, 3 a 3 el partido. Y ahora hay que reaccionar con todo, ¿no? ¿Tiene algún cambio más? Peñarol lo ya hizo todo. A ver, no tiene más cambio. 3 a 3 el partido. Un partido que lo tenía liquidado peón y no lo liquidó. Yo, la verdad, me comí la pastilla, como decía el finado Yanuzzi. Esa es la verdad. Creí que era 3 a 3, que estaba liquidado y no. Lo dejó crecer. Y ahora hay una roja. ¿A quién? A Teago Cardoso es. Amarilla para Teago. A Teago Cardoso. Bueno, 3 a 3. Empató la luz. Hasta que no termina el partido, evidentemente. No hay que batir el brazo ni confiarse. Y ahora otra vez, ¿eh? Sosteniéndola con el brazo izquierdo. Coloca la pelota Arezzo. Va a haber penal sobre el arco de Amsterdam. Ya hizo uno Arezzo de penal. Vamos por el segundo porque pueden ser los 3 puntos, ¿eh? Partido complejo, complicado. Penal que va a tomar Peñarol. Va a rematar Arezzo. Estás con fútbol a lo Peñarol. Vamos, Peñarol. La mayor audiencia carbonera del país comprobada. Vos escuchás lo que sos. En nuestro canal de YouTube, fútbol a lo Peñarol. En 89.3 FM del Molino. Le va a pegar Arezzo. Vamos, Peñarol. Vamos. Va a ir Arezzo. Arco Lampstam. Toma carrera Arezzo. 3 a 3 el partido. Arezzo, carrera. Va. Tiró. ¡Gol! 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 De Peñarol Arezzo. Arezzo, el goleador de Peñarol. El chimichurri del gol. Un hat-trick del chimichurri del gol. Arezzo, picante, picantísimo estuvo esta noche. Arezzo, 3 goles para esta victoria. 4 a 3 de Peñarol. Le pegó fuerte abajo. Ahí se tiró el arquero. Pero la pelota pasó antes. Y Peñarol celebra este penal que pueden ser los 3 puntos, Tato. Bueno, a pesar del partido raro, y raro por qué lo digo, porque cuando mejor estaba jugando Peñarol le empata con dos goles seguidos el equipo de La Luz, pero siempre tiene un resto, un plus Peñarol con sus jugadores y con su hinchada. ¡Fútbol a lo Peñarol!